Hola mis estrellas, he terminado de trabajar a las 1 y pico, soñé a las 2 y he ido al mercado a la compra algunas cositas que necesitaba de allí y os voy a enseñar por si os interesa, son poquitas cosas así que no os voy a poner helado de luz ni nada mirad, me he comprado para blanquear un poco la ropa, que no lo he probado, decirme si os funciona a vosotras este producto de Neustresil Legia Oxi Blanco Puro, lo he mirado por dentro y es como azul porque estaba buscando una cosa que no sé si se llamaba azulín o no me acuerdo como se llamaba que es para ponerlo en la ropa solamente blanca para que pierda ese amarillento y se ponga mejor no lo he encontrado, entonces me he traído esto a ver qué tal para poner sábanas, fundas de almohada que tengo blancas, para que se queden blancas blancas me he traído eso, me he traído huevos, yo siempre compro la talla, no sé por qué lo he puesto bien la talla, lo que es las grandes del todo, en Mercadona, los huevos de Mercadona sí me gustan bueno a mí me gusta todo el Mercadona, lo que pasa es que todo es carísimo entonces voy a comprar las cosas que me parecen y ya está este tomate que me encanta, que mañana viene mi niño a comer y voy a hacer pasta porque me sobró carne de la moussaka que hice el otro día entonces con esa carne voy a hacer la pasta, le agregaré un poquito más de tomate para la pasta he comprado leches y lactosa de hacendado que me gusta bastante la asturiana también me gusta, pero esta tampoco está mal y mirad, me he traído manzanas, estas que vienen en la bolsa así porque el kilo, esta sale el kilo a 1,45 tiene un tamaño, lo que pasa es que son chiquititas, pero me viene hasta mejor y si las compras sueltas están a 1,75, entonces me he traído estas vale, ahora ya casi siempre lo que comemos es naranja o manzana me he traído patadas porque voy a hacer habichuelas blancas para Rafa me he traído los filetes de Mocluska, estos, están bastante bien me he traído hummus porque no tenía ganas de ir al Lidl solamente a por el hummus, la verdad que me gusta más que este pero me he traído un hummus, casi siempre lo que estoy cenando ahora es hummus con zanahoria, con apio, con pepino, es lo que ceno normalmente ahora me he traído dos pepinos para hacer una ensalada la ensalada que hice el otro día para el Día de la Madre estaba la próxima que haga probablemente será mañana, os la voy a enseñar porque estaba riquisita un pimiento rojo grande que también lo utilizo para comerme el hummus que me gusta mucho y para cocinar ya me faltaba, nada más que me queda una bolsa de basura estas me encantan, la verdad el cocho de nueces que está muy rico los estropajos que han cambiado ahora el formato y vienen así estos estropajos, bueno, no duran mucho pero bueno, no están mal tampoco estos que vienen tres me he traído esta carne que es para la perra carne picada porque no tenía ganas tampoco de ir a la carnicería bueno, es solamente de vaca o sea, de ternera para mi pinky porque está como de ganadilla, me he muchas ganas de comer a ver si la ternera ahora la quiere y me he traído esto porque yo estoy acostumbrada a ver ya la taza del váter azul entonces le compré, esos que compré están chulos que ahora no sé si han salido por aquí que me costaron 1,40 también estaban muy bien de varios colores en Carrefour está muy bien, huele muy bien el baño pero la taza se queda como blanca así que por lo menos uno voy a quitar uno y voy a dejar uno del otro y uno de este para que la agua se vea azul estoy acostumbrada y me gusta y después mis toallitas que estas son las únicas que me van bien que no me pican ni nada así que iba a por esto al mercado y me digo, bueno, pues ya me traigo lo que necesite de allí y punto y nada más ahora voy a hacer una habichuela blanca que no creo que la saqué por aquí porque ya la saqué una vez me parece aunque esta la voy a hacer de bote entonces lo mismo lo saco voy a hacer el sofrito para que veáis como yo lo hago lo hago el sofrito, después le echo la habichuela lo mismo lo saco por aquí y me quedan albóndigas para comer yo y tengo que hacer también alitas de pollo que ya si no se me van a atropellar esto va a hacer el arón no es lo que voy a hacer de comer hoy bueno, partiendo de la base que yo sé cómo se hacen las alubias blancas en el norte no se le echa nada más que cebolla, especias y la carne o el chorizo que le vaya a echar pero aquí en Málaga se hacen de muchas maneras las alubias aquí se dicen habichuela blanca alubia en otro sitio se llama de otra manera bueno, yo la voy a hacer de bote que normalmente siempre las hago yo de la... o sea, del... del... se me va la cabeza normalmente las hago yo del paquete del paquete que las tengo en casa esto no es con el jolín, esto es arroz ah, pues no tengo precisamente, lo tengo en el del paquete las pongo en agua en remojo y la hago el otro día pero bueno, las voy a hacer más deprisa también son válidas, están riquísimas también y mirad, así como la hago yo he puesto aceite al fuego y está calentita le voy a poner un poquito de papada y aquí tengo dos dientes de ajo pimiento, rojimiento verde y media y un trocito de cebolla para sofreír, ¿vale? como me van a salir solamente dos platos porque mirad, esta es la cantidad esto es para raspa porque yo no la como porque me sienta muy mal tampoco es una comida que a mí me encante la habichuela pero bueno, a él le chiflan así que las voy a hacer así y teniendo en cuenta que va a ser para dos platos pues le voy a poner solamente dos trocitos de chorizo que voy a poner aquí cortado y dos trocitos de morcilla ¿vale? voy a ponerle sal y lo remuevo aquí ya estoy suscribiéndolo todo si tenéis por favor alguna forma otra forma de hacerla así cuando son así en conserva por favor le decimela por aquí ¿vale? y la pondré en práctica le voy a hacer las especias mirad, le he puesto tomillo romero y un poquito de comino voy a mover por favor una vez que ya se ha hecho así sofritito pues le pongo la habichuela le pongo un poquito de pimentón rojo un poquito de agua y a cocer aquí se está haciendo el potaje de habichuela aquí tengo estoy haciendo se tapa esto aquí estoy haciendo chistorra con ajito y vino blanco se está cociendo en el vino blanco y aquí estoy haciendo un arroz chino el que compré el otro día porque lo voy a poner de acompañamiento con con unas albóndigas que me quedan a mí ahí y eso lo voy a comer yo y tengo pendiente de hacer ahora la perrita que le he comprado la ternera para hacérsela a ella las estrellas voy a venir ya vengo al gimnasio después de más de un mes sin venir estoy radiando con las manos pero no sé a veces si me distraigo un poco y no sé creo que se me nota en la cara lo mal que me encuentro pero bueno a ver si cojo la rutina ya y a ver si así pues es que si no me quedo en la casa me duele igual y así por lo menos se me pasa la tarde a ver después me meteré en el spa con agua calentita a ver qué tal así que bueno y es la primera vez que vengo sin tener que llevar mascarilla así que estoy súper contenta si estuviera abierta el baño turco o la sauna la verdad es que me vendría fenomenal me vendría fenomenal para los dolores pero no sé voy a preguntar bueno mis espérens pues aquí estoy voy a hacer cinta primero no sé si me vaya a escuchar bien aquí con la música de fondo voy a hacer como 15 o 20 minutos de cinta se aguante y ya después empezaré con las máquinas y después lo que pienso es amargas es de enevescadas para que a ver que se venga un poquito la panita se ha terminado y yo me voy a ir a la piscina y ya se me ha llegado más bonita me compré el año pasado 16 aprescados es de esta misma y me costó 2 euros en el mercadillo es precioso ya para la playa no pero me sirve para ponerme en la piscina así que me voy a despacio estoy preparando la comida voy a Ismael a comer y mirad como dije que iba a enseñar esta ensalada cuando lo decía otra vez pues me he acordado a la mitad pero bueno mirad aquí tengo un pepino cortado así que yo lo corto así cesgado ¿vale? un pepino entero le he puesto un trozo de col que la tengo aquí ¿vale? le he puesto una manzana y ahora estoy poniendo otra dos manzanas le voy a poner aguacate y después enseño la seada enseño la salsa y voy a hacer pasta voy a hacer esta pasta con la carne que tengo ahí el otro día la tengo aquí la carne que me sobró de la de la moussaka hice mucha carne me sobró y la tengo aquí para la pasta mirad para la salsa que he puesto yogur griego ¿vale? pero con azúcar de caña que esté edulcorado porque esto le va a dar un toque agridulce a la ensalada riquísimo le he picado bastante hierbabuena fresca ¿vale? ahora le voy a poner el jugo de un limón o medio limón y un poquito de aceite y a la ensalada por supuesto le pongo un poquito de sal ¿vale? mirad ya le había echado sal a la ensalada le he puesto el yogur con el aceite y la y la hierbabuena y lo voy a mover todo muy bien yo siempre lo hago en un cacharro aparte y después una vez que ya está hecha ya la sirvo en otro sitio ¿vale? voy a remover bien porque con una mano sola no puedo una vez que ya está todo envuelto removido por supuesto el tamaño o la cantidad de salsa cada una que le ponga la cantidad que quiera a mí me gusta así que le guste con más que le ponga más que le guste con menos con menos ¿vale? la voy a servir en esta fuente tan chula y mirad una vez que ya está servida la ensalada aquí en la fuentecita le voy a poner tengo aquí ya picado aguacate y mango se lo voy poniendo así por aquí igualmente después se va a remover y lo vamos a mezclar todo por un lado le pongo el aguacate lo estoy haciendo con la izquierda por eso me está saliendo un poco chuchurrido pero bueno la idea más o menos sabéis cuál es ponemos todo el aguacate por aquí así más o menos y aquí en medio pues le voy poniendo el mango que hay que ver lo poco que se aprovecha el mango porque es que esto es un mango entero y mirad en lo que ha quedado se lo pongo por aquí hombre si fuera para una ocasión más especial lo que sea pues lógicamente la decoración sería mucho más chula no creáis que siempre soy tan mal hecha es que se chorra es que ya sabéis que tengo mal las manos ¿no? entonces me cuesta un montón hacer cualquier cosa la verdad que no sé ni cómo hago de comer pero bueno ahí y ahora pues le pongo un poquito de que se me ha quedado como tengo la mano mojada del mango que soy muy lista se me ha quedado topringado le pongo un poquito de sésamo así este es sésamo blanco y sésamo negro que está muy rico la verdad a mí me encanta le da un toquecillo a la ensalada muy rico y visualmente pues también queda muy chulo y esta sería la ensalada con esta luz creo que se ve mejor que estaba allí cerca de la ventana y da mucha claridad mirad esta es una fuente grande ¿vale? entonces esta es la ensalada está riquísima porque el toque de la hierbabuena y el que el yogur sea azucarado le da y el limón le da una mezcla súper fresca la hierbabuena la verdad que está riquísima está ensalada riquísima así que bueno yo la tengo preparada y ahora ya pues termino con la pasta que ya mismo está Ismael aquí para comer hola mis estrellas voy a comer temprano porque he tenido la suerte de que me vea el médico hoy una semana antes para llevarle los análisis que me hicieron en la en el hospital y todo sobre las manos hoy es el primer día que me noto una leve mejoría hoy y bueno no he enseñado comida porque mirad una pipirrana con bacaladilla frita y un poquito de aceituna entonces pues mira lo que tengo voy a quitar la tele que voy a bajarle la boca por lo menos que está haciendo el arguiñano una receta a mí me gusta mucho el arguiñano es que he llegado he tenido clientas fuera hoy entonces ya por eso aprovecho y he ido a la ay mi gambita que se me han olvidado mira que es ambas blancas mira es que así no la veis así mirad que pinta más buena ¿verdad? voy a comer unas cuantas ahora las servilletas os pasa lo mismo que a mí que os levantáis 20 veces de la mesa un cacharro para las armas y aquí nos quiere comer canina bueno pues ay voy a quitar el ruido de la balada ahora si no no nos escuchamos ay y me voy a poner esto aquí a más a ver no estoy quedando nada ahí vamos a ver bueno pues eso que me levanto 20 veces de la mesa mi agua a ver si ya el médico me mandara hoy el la gamba yo me la como con las manos en mi casa y fuera no soporto este programa de verdad os estoy comiendo antes porque tengo el médico a las 4 la ruleta de la suerte no puedo no es que no es que no sé ni de lo que va pero es que el ruido que tiene este programa no lo puedo soportar lo voy a quitar aunque bueno como cocéis vosotros la gamba descontármelo mirad yo pongo agua y riz con sal como estáis viendo este tipo de gamba eh he hecho la gamba nada un herbocito la saco y la pongo en agua fría y después cuando ya la pongo en aquí le pongo sal gorda y estamos de muerte que buena la gamba tiene que estar muy poco hecha porque si no como te hemos pasado no me gusta a ver si tenía algún truquillo algo para decirme ay de verdad que estoy creyéndose muy pesada pero lo que estoy pasando con las manos no lo sabe nadie ahí le tuve 5 clientas lo que yo pasé bueno qué mal a ver si me dan solución ya voy y ya está esta mañana ya coge raza vacaciones no mañana no mentira el domingo y igualmente aunque hago cirugraciones en su trabajo tiene trabajo en suelo de barro donde están presos entonces mmm qué bueno no vamos a poder no ir de vacaciones ni nada pero bueno lo que hay hay que aprovechar no he probado la pipirrana como está ni de salinera mirad le he echado estos ajos ¿os gustan estos ajos? los que vienen encurtidos mirad esta marca me gusta regular a mí esto me chifla pero esta marca que he comprado hoy me he equivocado esta no me gusta está muy salado demasiado salado y la pipirrana pues en verano yo casi todo el día como pipirrana porque me encanta mmm no he tenido tomate normal mmm y lo he hecho con con tomate cherry da igual qué bueno y con pimienta amarillo está muy dulcecito está muy rico y el pescado así cuando está abierto son bacalailla pero están abiertas así como si fueran boquerones me lo como con la madre mmm mmm está en esta mirad mirad con harina de garbanzo no con harina normal y están buenísimas y así no tomo carbohidratos tanto carbohidratos ya sabéis que aquí en Málaga yo probo a pescar en muchos sitios en Sevilla en Córdoba en Huelva pero como en Málaga no porque yo no soy malagueña eso para empezar soy madrileña yo soy nacida en Madrid pero como en Málaga no se fría el pescado en ningún sitio para mi gusto siempre tengo que tener esa coletilla porque después no veas tú los comentarios para mi gusto como se come el pescado frito la esto que se come tanto en verano de sardina los espetos de sardina en verano en los chiringuitos eso es que te tienes que morir en ningún sitio creo que ya comento por aquí alguna vez que estuvimos de vacancia una vez en Huelva en un hotel churísimo con unos amigos fuimos muchos amigos íbamos a despedir a mi amigo Frank que se iba para Panamá y pedimos un respeto de sardina y las sardinas eran perdón por señalar así de grande cada una qué asco eso aquí se le llaman sardinas lachas que eso tiene muchísimas grasas está malísimo las sardinas para el peto son este tamañito así una cosita así chiquitita la ponen un ratito quien no haya probado un respeto de sardina en Málaga tú no te puedes morir sin haber probado un respeto de sardina en un chiringuito en la playa porque eso es para reventar de buenas no se puede describir con palabras quien lo haya probado sabrá si lo habéis probado alguna vez y la que no haya probado tiene que venir a Málaga aunque sean dos días para probar en verano qué buena la bacalailla que no sé cómo se llamará en otras ciudades no tengo ni idea aquí se llama bacalailla aquí decimos bacalailla así es la D un pescado blanco barato que ya está siempre yo le he comprado dos euros con 40 al kilo que no compro un kilo con promedio así y ahora está a 4 euros y pico y cuando he visto el precio de la bacalailla digo cómo madre mía qué horror he comprado medio quillo de bacalailla medio de gamba medio un poco menos del medio de almeja y medio de de adobo de cazón un cazón no de cómo se llama esto que es muy largo no me acuerdo nunca el pescado este tan largo así que es muy largo que está riquísimo parece que hace la de fideos pues eso en adobo 17 euros madre mía es una locura la verdad voy a intentar que voy a procurar comer más pescado que carne porque estamos comiendo demasiada carne no puede ser es una mejor proteína el pescado que la carne la caja que quiere bacalailla cariño si no quiere te querido no quiere ven vente ven ah ya te comí una salchicha que no me ha jodado quiere probar pescado vamos a ver a ya le encantan las gambas le chifran y no ha querido a ver si a ver qué buena está la bacalailla ya me está llegando ahí verá la gamba ¿quiere una gambita? venga a ver tú come de lujo eh guapa la cabeza también hay gente que dirá hay que poner la perra en la mesa que vaya a decir que se lo ahorre a ver contigo aquí a ver tú me dirás cómo voy a pelar la gamba espérate no te la vas a comer con casca espérate espera ¿no quiere? toma para mí no me importa que le haya olido que no me da comentario negativo pero la que me siga por Instagram la había visto el otro día tirando de la ropa de la cesta de la ropa toma pescado que le venga por pescado ¿no quiere pescado? ay qué delicada está muy delicadilla ha estado mirando en una en un sitio que dan en Cártama aquí en Málaga para adoptar ¿cómo se llama? galgos porque me he encontrado en la farmacia una chica con dos galgos es un perro que me ha encantado toda la vida y nunca he tenido un galgo y la verdad es que me encantaría porque además son muy tranquilos y muchas chicas en la casa son súper tranquilos pero claro es un perro que tiene que sacar mínimo lo que está el día además que corre que no sé es que no tengo claro todavía si quiero algún perro si no quiero no lo tengo claro la verdad creo que si tuviera otro me olvidaría no es que no me lo había olvidado nunca de mi muñeca por supuesto que no cada vez que doy un perrillo blanco por la calle se me van los ojos no lo tengo no lo sé al principio me meten rotundo del otro perro pero es verdad que te atan mucho mucha responsabilidad si te vas de viaje si vas pero hasta Rafa cuando yo conocí a Rafa Rafa no era de tener perros era del que porque sus padres tienen finca en el campo en Marbella en fin y los tienen en el campo y sin embargo desde que está conmigo pues adora a los perros dice ay como vamos cuando le pase algo tarde más temprano que tarde a Pinky va a pasar algo que vamos a hacer sin nuestras perras que vamos a hacer sin perros o sea ya él quiere buscar otro perro yo eso no me lo imaginaba nunca él dice que va a dormir en la cama no los perros pero después nada más que le levantamos los domingos se levante bien y la llevaba a las dos perros a la cama y ahora a la Pinky así como iré a ver lo bajo esto no va a ver nada esto está más salado que los perros pero bueno no lo voy a tirar me ha costado el olipico esta pero lo tendré que comer no me gustáis la comida o sea ayer había comprado un kilo de alita bueno supongo que os ha pasado que os sales o no sé tú te vas a hacer tres cordas la semana y te dices bueno al final no he hecho las alitas las fui hacia ayer aunque yo la cuando pasan a lo menos dos o tres días la busco en agua con limón que va digo no no esto no os podemos poner más lo bebas y las tiréis me di un coraje que un kilo de alita que cuesta dos euros y pico tres euros me da igual es que no es por el dinero es que me da mucho coraje y la comida las tuve que tira entera a ver por las de medio 20 muy bueno hay muchas comidas que con las manos están más ricas yo entiendo por eso perfectamente a los árabes que comen con la mano tienes tus manos limpias porque no puedes comer con las manos en un restaurante yo por supuesto esto no me lo como con las manos no como un cuchillo este tipo de comida yo no la pido en un restaurante la pido en mi casa los boquerones se pueden comer con las manos en un chiringuito si vas a la playa por ejemplo está permitido está permitido por las leyes de urbanidad que se llaman que la mayoría de la gente y sobre todo las jóvenes no saben ni lo que es pero existe y os ha demostrado que depende con qué material esté hecho el instrumento que utilices para comer cambia el sabor de la comida para la gente cambia y si cambia y si estás con las manos pues está más buena ¿lo veáis? yo te vi un vídeo de una chica yo creo que lo meto por aquí el otro día es árabe ella bueno vamos que es árabe se hace una receta buenísima en TikTok y la ponen a parir porque se come la comida con las manos vamos a ver es su costumbre te la está dando a ti a comer en la mano no pues ya está tú cometela como tú quieras que cada uno coma como quiera que no me tiene mucha vida de los demás sin pensar sin saber de verdad bueno mire Estrella voy a dejar ya llevamos mucho rato ah bueno ahora después voy al médico a las 4 ahora después os digo lo que me ha dicho ¿no? porque me preguntáis mucho por Instagram Estrella cuando te diga el médico por favor dime qué es lo que tiene dime qué es lo que te ha dicho que yo estoy igual así que bueno hoy está una mitad mejor hoy ya se pueden ver las manos ayer fue ayer pasé un día de verdad de verlo estaba en el doble de tamaño de ahora ayer fue horroroso pero hoy no sé por qué ayer estoy cayendo en la hora que me trajo mi hijo mi hijo ya tiene artritis y no tiene artosis entonces un amigo suyo le dio aceite de de cannabis con los niveles muy altos no sé qué tal yo no entiendo oscuro, negro, negro no huele absolutamente a nada que yo me esperé que iba a oler a marihuana no, no huele a nada y me lo puse dos veces y hoy tengo las manos mejor ¿será eso? si habéis probado algo de eso decídmelo pastillas de cannabis me estoy tomando también a la mañana en fin después digo algo